Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara Juventud, adelante con Daniel, caminando hacia más victorias Con banderas roja y negra, música y creatividad Los jóvenes expresaron su total apoyo al presidente Daniel Ortega Y a la compañera Rosario Murillo Y al gobierno sandinista para que continúe llevando a la juventud Por rutas de protagonismo, más derecho y prosperidad Mi nombre es OVNI Roberto López Cuba Y aquí participando la marcha de los jóvenes aquí de Juventud Sandinista presente Siempre cuando el comandante los llama Pues estamos convocados a todo igual, igual todo el pueblo entero Estamos aquí reunidos Siempre apoyando las buenas acciones que hace el comandante Para los jóvenes y para el país entero Bueno, uno, como el compromiso de los jóvenes es adquirir este avance Y como solo con este gobierno Que nos da una máxima proyección para los jóvenes Y nos da máxima capacidad para nuestro estudio Pues creo que el joven de Nicaragua sí se está uniendo Muestra presencia, estar aquí es una gran alegría Bueno, mi nombre es Eduardo Francisco Soy parte de la juventud sandinista de Sino de Julio Gracias a Dios Y bueno, estamos en este acto Como se llama Caminata Juventud Adelante con Daniel Siempre apoyando a nuestro máximo líder Nuestro siguiente comandante Daniel Ortega Saavedra Y la compañera Rosario Murillo Siempre apoyando a todos los programas de avance Que nos brinda este buen gobierno El gobierno que sí se ha preocupado por los pobres Por los mejores, por los más necesitados Bueno, pienso que solo con ver la presencia de tantos jóvenes Podemos ver que el joven se está dando cuenta De quién y cuál es el buen gobierno que tenemos como hoy en día Tenemos también que ver que el joven no ha sido dejado Y en esto podemos ver todos los programas Que el presidente le está dando a los jóvenes Desde la beca hasta los programas Bueno, nosotros como Red de Jóvenes Comunicadores Estamos en diferentes radios Como por ejemplo Toqueteo Que es uno de los programas que gracias al buen gobierno Nosotros hemos venido desarrollando Para poder divertir Y poder informar también a lo que es la nación Sobre las buenas obras que nos da el gobierno Dentro de estas actividades En víspera, al 19 de julio Las plazas y los parques de la capital de Managua Fueron abarrotadas por familias nicaragüenses Que este 17 y 18 de julio Conmemoraron el Día de la Alegría Fecha que recuerda la huida del dictador Somoza Una vez que las fuerzas del Frente Sandinista De Liberación Nacional Lo derrotaron hace 37 años En esta gesta Pues realmente Para mí Significa el recuerdo De todos los héroes y mártires Que cayeron Durante esta Durante esta gesta Hace 37 años La Guardia Nacional de Somoza Nos atacó Nos sacó Y como única alternativa Tuvimos que Replegarnos hacia el sur Logrando llegar a una hacienda llamada El Vapor También la Guardia Nos sacó de ahí A roquetazos Y nos mataron una serie Compañeros Y por ello estamos aquí Y están reproducidos En toda esa juventud Que ustedes están viendo ahora Recogiendo el legado de Sandino De Carlos Fonseca Amador Amor, amor Hay tanto amor Qué lindo que es compartir Amor 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 ¡Gracias!